Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de The Primera. Un espacio donde vamos a conocer grandes proyectos de talentos que de otra manera siguen conquistando sus sueños a pesar de la pandemia. Hoy tengo una gran invitada de lujo que viene desde aquí, desde Lima, Perú, que nos va a compartir sus experiencias a través del baile. Vamos a saludarla y vamos a darle la bienvenida a The Primera, a la gran... La querido. Ahí estás. Hola amiga, ¿cómo estás? Carlos Ambro. ¿Qué tal? Los tiempos, que no nos vemos. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, con un corte de chiquito, ¿no? Me acabo de dar cuenta que es un niño. ¿Qué qué? Ah, payaso. ¿Tú cómo estás? Bien, acabo de terminar mis clases, estoy con cara de cansar. Pero de mucha energía y alegría porque por lo menos puedes hacer lo que más te apasiona, que es lo máximo. Sí, estoy contenta. Qué bueno, sí se nota, hasta acá. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, vamos a hacerte... Un abrazo a la distancia. Ah, sí, un abrazo a la distancia. Vamos a ver cómo te extraño a mí. La verdad es que extraño en las clases. Y bueno, de hecho que el tema de la pandemia nos agarra a todos de sorpresa. Pero la idea de estos lives es olvidarnos un poco del tema de la pandemia. Es poder enfocarnos en qué esto va a pasar y que vamos a poder continuar conquistando nuestros sueños. Y en este momento, pues definitivamente, esto es lo de hoy. El tema del internet, el tema del Zoom, de las entrevistas en vivo y poder desarrollarnos de todos los sentidos en lo que es el arte. Y eso es, felizmente, que lo podemos hacer todavía a pesar de todo esto. Sí, al menos tenemos la tecnología a nuestro favor. Sí, felizmente. Si no, imagínate, sin tecnología hoy ha sido peor. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la primera parte del programa. Hablamos del invitado. Porque tenemos que conocer al invitado para entender lo que ofrece al público. Y bueno, te estoy investigando. La verdad, te has hecho muchísimo y te felicito. Te has estoqueado. Sí, te estoy estoqueando ahí. Y bueno, la idea es que la gente te conozca un poco más. Y también, obvio, lo que vienes a ofrecer, que tiene relación con el arte, que es la idea de este programa. Así que estás lista para comenzar esta gran aventura en el tiempo. ¿Qué es? Ok. Hago mi intro. Comenzamos. O tú me vas a preguntar. No, comenzamos. Tranquila, comenzamos. Bueno, bienvenida a de primera. María Pía Quevedo González. Zumba Fitness Instructor. Oh, yeah. Naces el 10 de septiembre del año de 1995. ¿No? Naces en Lima. Sí, me has estoqueado. Sí, muy bien. Eres hija de Ana y Álvaro y hermana de José Alonso. Y bueno, nieta de Maura. Sí. Bien. Que ella tiene... Ahorita, acaba de cumplir 94 años. Guau. ¿Y cómo está tu abuela? Está muy bien. Qué bueno. 94 años. Está muy bien. Qué bueno. Te vemos entonces a ti también 94. Zumba Fitness, ¿no? Como cualquier persona de edad, pero a pesar de eso está bien. Qué bueno. Qué bueno. Está muy bien. Parada. Se entera de todo. Conoce todo. También está ahí. ¿Quién cae? ¿Quién no cae? La vacancia. Con todo está muy bien. Está atenta. Está atenta. Ahora, cuando hablamos... Sí, está al pendiente de todo. Cuando hablamos de tu abuela, pues definitivamente vamos a trasladarnos a tu infancia. Yo asumo que dentro de tu niñez, pues habrás disfrutado mucho de las reuniones familiares en casa. ¿No? Con los abuelos, con los tíos, con los primos. Y de una u otra manera ahí despertamos un poco con el arte, ¿no? Tú sabes que en las fiestas colocan música, uno comienza a bailar. Yo asumo que por ahí vas conectándote con el baile. Sí, la verdad que sí. Ahora que hemos estado en cuarentena, hemos estado ahí desempolvando los videos que nos grababan cuando éramos chiquitos y todo. Y sí, nos poníamos en la sala a bailar con mis primos. Ahí nos hacían barra los tíos para bailar. Mi abuelita que le encanta cantar. Ella canta. Ah, mira. Está lindo. Tiene sus videos cantando. Y así, pues, más que nada bailando. Los primos bailaban. Ahí está, Miguel. Yo la más chunguera ahí. Me hacían barra y yo bailaba. Y mira, tanto que te hicieron barra, mira cómo acabaste. Los culpables. Los culpables. Ahora, ¿quién te llama Bella Pollita? Pollita, mi mamá. Ah, ¿por qué te llama Bella Pollita? Porque en el colegio, este, tenía una Miss, segundo grado, me acuerdo, segundo grado de primaria. Tenía una Miss Rosy, todo el mundo amaba a Miss Rosy. La Miss Rosy era el amor, la mejor Miss, la mejor Miss. Guau. Me acuerdo que acá en mi casa, mi casa es grande, acá me armaban tonos infantiles, con todo, un montón de luces, piñata, los shows. Y en una, en segundo grado, cuando cumplí ocho, creo, contrataron un mago. Y todos los chivolos estaban viviendo al mago, y viene la Miss Rosy, porque ella invitaba a los profesores a primer año, pues, obviamente. Ah, mira. María Reina Corazón. María Reina Corazón. Llega la Miss Rosy, y todo el mundo votó al mago, ¡fua! Miss Rosy, nos fue a abrazar a la Miss Rosy. La Miss Rosy era un amor, todas las mamos. Ay, mira. Entonces, la Miss Rosy, este, como María Pía, 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 Pío. Pío, Pío, Pío. Pío, Pío, Pollo. Entonces, acá tenía, yo iba con mis dos colitas, y la Miss me decía, Pía, 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 Pía. Me decía, Pía, 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 Pía. Y ya desde ahí me quedé con Pía, Pía, Pía. Y mi mamá me hice mi pollita, desde ahí. Qué gracioso. Estamos hablando de la época del colegio, estamos hablando de la época de María Reina, pues, es un colegio donde estudiaste. Yo hice ahí mi confirmación, en la iglesia de María Reina, y también hice, no sé si hice el casting, pero traté de ingresar a la María Reina, pero no ingresé. No ingresé. Ah, sí. Mucho orden. Me acuerdo clarísimo cuando fui del nido. No, del nido. Nos fuimos al colegio de María Reina en un sótano. Y me acuerdo que no quedé. Yo me acuerdo que fue al colegio y todo. Por algo fue. El Zoom. Imagínate. Ahora, cuando hablamos del colegio, definitivamente dentro de este proceso hay eventos, ¿no? Lo que son las presentaciones para los papás y la madre, Navidad. Y es ahí cuando tienes, pues, baile y actuación. Yes. ¿No? Sí. ¿Te acuerdas algo del Maracaná? No. Estabas muy chica. Sí. No, Maracaná no. No he ido nunca. No, no, no. El evento se llamaba Maracaná. Y había un poco de hip hop, había un poco de baile, demostraciones de talentos con los papás dentro de ese evento. No. Estabas muy chica. En mi colegio no le hemos llamado Maracaná. No, sí está. Lo he visto. Por eso te digo. Pero bueno, sí. Bueno, hace muchísimos años. ¿No eran las carmeses? O carmes, pues. Va por ahí, pues. Un evento carmes. Ya, pues. Bueno. Bueno, y yo asumo que también debes tener cómplices dentro del colegio, como Romina y una amiga en común que se llama Greta. Ah, no. Ellas no son de mi colegio. No son de tu colegio. Ellas son hijas. Ah, cuéntame. No, son hijas de las mejores amigas de mi mamá. Ah, mira. Es que como la veía siempre en fotos, yo asumí, ¿no? Pero bueno, son cómplices. No, nos conocemos. A ellas las cono... Bueno, nos conocemos entre comillas desde que estábamos en las panzas. Están todos, porque nuestras mamás son mejores amigas. Ah, mira. Greta es amiga mía también. La conocí hace años. Por un cortometraje. ¿A quién? Greta. Ajá. Es mi influencer. Ahí la veo posteando para tiendas de ropa. Ya, muy bien. Pero bueno, vamos al tema de la complicidad al momento de estar en el escenario. ¿Tú ya tenías este despertar de pararte en un escenario para poder brillar? Porque es lo que haces. No, nada que ver. Cuéntame, por favor. Cero. Cero. Yo en el colegio era súper tranquila. Es más, no eran las amigueras. No eran las amigueras. Era así, la nerda. Ya. Las actuaciones yo no hacía nada. Es más, en primaria bailaba cuando a mi salón le tocaba. Claro. Pero después, no, en secundaria cero. No bailaba las actuaciones. Nada. Nada. Recién cuando he salido del colegio, me entró el bichito por ir al gimnasio. Y ahí fue que conocí Zumba. Me gustó. Fue como que un despertar, ¿no? De lo que está dormido de mi niñez. Y hizo click. Y me gustó. Y ya pues me enganché. Ese es el reencuentro. Y cuando hablamos antes de acabar el colegio, pues definitivamente extrañarás las salidas al Friday's, comer Pinkberry, los Dunkin' Donuts. ¡Sí! Al cine. Me acuerdo que íbamos al cine con mis amigas. Los martes. Los martes o los viernes. Estaba cinco soles la entrada. ¿En Pacífico? O siete. No, en el Alcázar. ¿En el Alcázar? Estaba en un paso en mi colegio. Ah, claro. Estabas en un paso. Sí, que los martes creo que eran dos por uno y nos salían cinco soles la entrada. Nos íbamos con mis amigas del cole al cine y nos íbamos a comer. Esas épocas. Ahora, lo que uno recuerda mucho, la última etapa del colegio es el viaje de promoción. ¿Qué tal tu viaje a Cusco? Pucha, una locura. Nos organizaron en buses. Entonces, nuestro bus era, lo llamamos bus moradino. No me preguntes por qué. Ya. No te pregunto. Cada bus era un mundo. Un mundo distinto. Y mi bus, pucho, lo querido. La gente, en la mitad de ruta, en el bus, va por la ventana. Va por la ventana. La gente se escondía sus botellas de pisco, de alcohol. Dios mío. Me acuerdo que a unos minutos casi los regresan a Lima porque los encontraron con vándalos con alcohol en las mochilas. Bueno, son cosas de... Lo que sí me acuerdo es que no dormíamos. Nada, no dormíamos. Viaje de promoción no se derme, pues. Porque nos levantamos tempranito para ir a los tours. Creo que cuatro de la mañana nos levantaban. Y de ahí, en las noches, nos íbamos a comer y de ahí nos íbamos a bailar. Las discotecas pasaban con los profesores. Y de ahí, crees, dormías dos, tres horas y volvías de la tarde temprano para ir al tour. Eso es lo que me acuerdo. Y que hacía un frío. Fuimos en la época que hacía más lluvia. Si tomas tu foto con el machuquichurro, era pura novia. Fuimos en mala época. Bueno, pues. Pero por lo menos disfrutaron algo de la energía del Cusco, ¿no? Ahora, tengo una duda. ¿Cómo llegas a la científica del sur? ¿Cómo llegas a la científica? O sea, una pregunta. Salgo del colegio. Ahí nomás. Sí, fue ahí nomás. Porque al colegio nos teníamos como ferias. Y nos llegaban un montón de folletos de las universidades. Nos pedían los datos. Y ya, puedes postular gratis. Y me decían, postular gratis. ¿Qué, qué? No, no, haz examen. Como yo era tercio superior en el colegio, no haz examen. ¡Guau! Entonces, mi labia. Este, yo te... Oye, 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 oye. Yo era tercio superior en el colegio, ¿qué crees? No haz examen. Y ya, pues. Entonces, me presenté a la científica. Y creo que fue la primera universidad que ingresé. Me dije, ay, ya, pues, acá me quedo. Y... Y ya, pues, entré en marketing. Marketing. A mi institución. Porque también estaba como a la deriva, ¿no? No sabía qué carrera exactamente estudiar. Porque me gustaba la medicina. Pero en un taller vivencial fui. Este, y esto del formol llorada. Ah, no, no. No era lo tuyo. No, horrible. Dije, no, no puedo. Nos hicieron, nos pusieron patitas de cerdo. Nos hacían como a coser la piel del cerdito de la pata. Y yo dije, no, no puedo con esto. No. Y me dijeron, no, vas a tener que ser fuerte porque vas a tener que sacrificar animales. Le sigo, dije, no, no es mi carrera. No, no quiero. Goodbye. Qué gracioso. Dije veterinaria. Pero acá veterinaria es yuca. Es una carrera difícil. Este, tienes que estar apadrinada. Porque acá en el Perú, para algunas carreras tienes que estar apadrinado. Apadrinado para, digamos, al final tener un buen puesto y un buen sustento económico, por así decir. Entonces, estaba a la deriva, no sabía qué estudiar. Este, ¿qué más? Quería biología marina. Wow, querías todo, ¿no? Biología marina. Todos querían. Todo querían. Ese es mi otro lado, porque yo soy como que medio ambientalista. Sí, ya me di cuenta. Me ambientalista, somos los animales. Amo los animales naturales. Entonces, este, dije, pucha, pero acá en el Perú no es un rubro con mucho potencial, digamos. Este, entonces, ya, administración. Ya, administración. Ok. Ya, no, administración. Y de ahí, ¿es cuándo te vas a...? Ahí fue que entré, entré a la científica, entré a marketing. Este, la científica era universidad nueva todavía. Y mi promoción éramos seis. Seis. Nadie. Éramos seis. Y eso creo, cuatro. Y cuando fue la ceremonia, la ceremonia de ingreso a la universidad, éramos que, marketing, cuatro por ciento. Medicina, ochenta. Porque la científica es de ciencia. Claro, obvio. Este, medicina, ochenta. Veterinaria, setenta. Marketing, cuatro. Este, fue este, como que un poquito difícil hacer vía social ahí, porque, digamos que... Tener un grupo muy reducido. Éramos coquitos en la calle. Claro, obvio. Entonces, como éramos cuatro de marketing, nos reintegraban en cursos donde estaba medicina, donde estaba, no sé, pues, biología, yo llevaba arqueología, o sea, llevaba esos cursitos. Entonces, este, ya, chévere. A veces teníamos, a veces yo tenía clases con profesor, de dos personas, con el profesor. O, uh, yo con el profe, yo con el profe, yo, uh, falta. Entonces, este, pero fácil, sencilla, sencilla de la científica. También salí, como que, primer puesto, creo, segundo puesto de la promoción. Éramos cinco, pero... Bueno, serían cinco. No, 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 no. Ahora, ¿cómo llegas a la ISIL entonces? ¿Por qué te cambias? Espera, pues, ya. Ya. Hice como dos ciclos en la científica del sur. Ya. Hice dos ciclos en la científica del sur y de ahí se me complicó pagarla. Ya. Y mis papás entraron Ajá, es cara Entramos como que en una Etapa difícil económicamente Y me tuve que salir Me tuve que salir Y ya pues la opción era una Universidad Nacional Ok San Marcos Un y menos Y dije ya, la agraria Todo Y mi tío, mi tío es Decano en la agraria Él es Él es de agroforestal Y ya pues me recomendó Me dijo, metete la pre Me metí en la pre con todo Me exprimieron el cerebro Aprendí todo lo que no había aprendido en el colegio Guau, qué bueno, esa es la idea, ¿no? Aprendí física, aprendí química Pucha, ahí en la pre Se me hizo papayita física Papayita química Todo lo que sufría en el colegio Que sacábamos Claro En física El que estudiaba sacaba 0,2 Ya, sí te creo Sí, sí Y estamos con el premio Pucha, yo en la pre Me volví cerebrito Me volví cerebrito Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Este, pero sobre todo ciencias Matemática Trigonometría RB Aritmética Geometría Este Física, química Biología Yo era así Pero Muy yuca Muy yuca Y aparte Este La competencia era muy Muy fuerte Muy dura Porque había gente que Estaba en la pre Y aparte Estaba en academia Intensiva O sea, la gente No dormía La gente vivía Para estudiar Sí, eso era malo Ahí la gente no duerme No duerme Yo vi a la gente como Pucha, como estudiaba Estudiaba en la pre Estudiando Salía de la pre Iba a la academia De la academia Dormía Y luego a la pre Qué horror O sea, era duro, duro, duro Y a mí me costaba Me costaba Porque Yo no me quería dedicar Tanto a estudiar Este Yo en ese tiempo Lo había combinado Con el gimnasio Y puso Y ya estaba Haciendo zumba Ah, por ahí va La conexión entonces Ajá Y dije, no Y no puedo dejar mi zumba No puedo Entonces A la pre Tuve dos años Y siempre me quedaba Por medio punto La típica La típica O por 0.4 O por 0.3 Me quedaba Y le dije No, yo sí puedo Sí puedo Pero mi papá Dijeron No, ya estás Carriando mucho tiempo Este Tienes que ya Avivarte Ya, estás perdiendo tiempo Y dije Ya, pues Y se me prendió el foquito Y dije Isil No sé No sé quién me dijo Isil Y dije Ah, qué sonza, ¿no? Cómo no crees Y eso Y entré pues Isil también Entré en un superior colegio No me tomaron examen Este Documentos Todo Cominé desde el cole Ingresé Y ya, listo Comencé a estudiar También Y fucha Isil se me hizo Mano de día Mano de día Mano de día Total Después de haber que me han exprimido así el cerebro Se me hizo Papadísima Papadísima Este Y la zumba ¿Sabes qué? Me ayudó muchísimo Y vos En la expresión Oral Cuando exponía en mis exposiciones ¿Oratoria? Valga la realidad ¿Oratoria? La oratoria Yo era así como que la más canchera Así como que Yo explicaba, ¿no? La más expresiva Porque en zumba Obviamente tú te enfrentas a un público Sí, claro Y es Conectarte con el público Eso me ayudó mucho Ajá Porque he conocido a otras que bailaban Y Te miraban la cara Y creo que tú también has conocido Eso me ayudó mucho Me ayudó mucho en expresión oral En el tema oral Y En el tema de mate también me ayudó muchísimo Este Y ya En Isil He sacado muy buen ponderado Muy buen ponderado Bien No, porque Jarr Ya el año pasado Terminé Me gradué de Isil Claro, sí, sí Me acuerdo Yo soy egresada Y Y ya pues Así Punto suspensivo, ¿no? Continuará Porque supuestamente Sí Me iba a ir al extranjero A seguir estudiando Pero ya pues Con el tema de la pandemia Ya Se pospuso un poco Ahora Vamos a enfocarnos Al tema de tu inicio en la Zumba Tengo entendido Que existen personas claves Para que tú Hayas podido entrar A este mundo mágico A ver si has estoqueado bien Hoy en día Bueno, Ivonne Sí Ivonne te involucra En el mundo de la Zumba Pero también tienes cómplices En tus inicios Como Daisy Eduardo y Fernanda Sí Muy bien, Carlos Veinte Qué bueno Cuéntame En breve Porque Tengo como ocho hojas Y hice una hora Nada más Ay, shit Ya, Ivonne Es buena profesora Con ella Inició Zumba Y fue la que me inició La que me impulsó Con ella aprendí Todo Todo, todo, todo Y fue la que me La que me impulsó La que me aconsejó La que fue atrás mío La que me corregía Todo Qué buena onda Y se volvió Una persona muy, muy importante De mi vida Y ahorita Además que mejor amiga Mi mejor amiga Mi mamá Mi hermana Todo junto No, no Ay, qué bueno Sí, veo que son muy cercanas Y veo que también Tanto Daisy Eduardo y Fernanda Estuvieron en el evento Este de tu expedito Sí, ellas fueron Ellas fueron Ajá Ellas fueron las primeras personas Que conocí En el mundo super Digamos, mi primer máster Yo sí, la más emocionada Fueron ellos Los primeros que conocí Daisy y Eduardo Fueron los Los mejores que pude haber conocido Al principio Ahora, estamos hablando Más o menos del año 2015 Por ahí 14, 15 Va por ahí Pero quiero hacer un paréntesis ¿Qué pasa si te digo este nombre? Playa Santa María Mi mejor amiga Male Bueno, aparte de Male ¿Qué hacías en la Playa Santa María? Playa Santa María Muchas veces La Playa Mucho baile Mucho video Santa María Claro, la Playa de Santa María A ver, ¿qué te has toqueado? A ver, cuéntame Estás diciendo Playa de Santa María Playa de Punta Rocas Has aprovechado los paisajes Para poder grabarte Para poder bailar Y hacer Ah, pero eso fue después Eso sí Con el Smart Sí, por eso te he dicho Un paréntesis Para ir más o menos Un poco Dursando la conversación Entonces Con la gente del Smart Me hiciste mucho Con mi primer grupo No, no mi primer grupo Fue cuando fui a Benavides Y ahí Me hice amiga de Susan De Marina De Jordan ¡Miento! Ellos fueron de pardo Porque me acuerdo Claro, todos comenzaban en pardo Todos comenzaban en pardo Más que todo Te pregunto esto De la Playa de Santa María Porque veo que De una u otra manera Desde hace unos 5 años Bueno Tenemos la suerte De vivir en la costa Y aprovechas también Los paisajes Para poder grabarte Y hacer reto Con tus amigos Y todo eso Y eso de una u otra manera Te conlleva A soltarte un poco más Y también De una u otra manera Tener como archivo Tus inicios Dentro del baile Eso es lo que voy ¿Ok? Ahora He visto que Tienes fotos Con señoras mayores Que tú Estabas enseñando Que es muy interesante Eso Y El 27 de agosto El año 2016 Para ti fue Una fecha Muy importante Porque En esa fecha Fuiste Official Zumba Instructor ¿Qué te acuerdas de eso? Fue tu primer Paso A Sí Tú vas a ser Mejor que hay en fecha Porque en fecha Yo soy un saludo El año 2016 Ya te dije el tema Ajá Lo que pasa es que Yo iba en gimnasio En las mañanas Ahí fue que conocí Ivonne Y obviamente Mis compañeras de baile Por así decirlo Eran señoras Señoras Abuelitas Eran abuelitas Eran abuelitas Señoras abuelitas Me acuerdo De Martita De Viole Ay de un montón Entonces ellas Eran mis amigas Ellas eran mis amigas Yo no tenía amigas De mi edad No, no Mis amigas eran de 70 Es lo más maravilloso Que hay Porque aprendes mucho De ellas Sí Me gustaba No sé por qué Pero me gustaba mucho Rodearme de gente mayor Este Y ellas eran mis amigas Mis amigas Me iba a tomar Rodecito con ellas Desayuno con ellas Este Me acuerdo que pasé Muy lindo mis 20 Con ellas Porque me regalaron Mi tortita Y vi las fotos Me tomé fotos con ellas Sí Lindas, lindas, lindas Este Y ya Cuando Como yo era así La alumna chancona De Zumba Cuando Ivonne Cuando Ivonne Faltaba Tú ya reemplazabas Yo subía Y dictaba las clases Mira Obviamente tenía Todas las canciones Descargadas en mi celular Sí Y subía Y ya Pues yo la reemplazaba Cuando Cuando hayas faltado ¿Eso era del complejo Deportivo San Isidro? Ok Sí, mi cuna Tu cuna Tu cuna Le tengo mucho cariño Ese es bueno Ahora Vamos a ir combinando Información Con algunas canciones O repertorio Que has tenido Dentro de tu proceso Para que la gente Más o menos entienda Lo que va a disfrutar Dentro de tus clases Ok Y forma parte De tu historia también Vamos con Llámame Más temprano Sí Era una cumbita Una cumbita Argentina Sí Era mi primera Esa fue Mira Esa fue Mi primera Canción Que bailé Mi primer Más 2017 2017 Luego has tenido Un Zumba Party Con espuma Al aire libre Sí Eso fue En el máster De Jerusalén De Jerusalén Sí Ahora Hay que Lo que me llama La atención De tu historia Es que he aprendido Mucho sobre el Zumba Porque hay muchos Nombres Títulos Que la gente no sabe Y voy a explicar Brevemente Tenemos el ZIN ZIN Sistema diseñado Para el éxito De toda persona Que decide Convertirse En instructor Fitness Miembro ZIN Puede acceder A poder total De la marca Zumba Y obtener recursos Objetivos Para ser líderes En su comunidad Ahí está Yes Eso ha entendido Zumba Instructor Network Oh yeah Claro Ahora Vamos con otro tema Ni tú ni yo Esa sí la conozco Ni tú ni yo Esa la bailé Con ningún Yellow Y en el zona Sí, sí, sí Esas canciones Ni tú ni yo Sí fue coreo mía Llámame más temprano Sí fue una coreo De otro De otro instructor Que lo encontré En YouTube Era de Marlon Alves Este Ni tú ni yo Sí es coreo mía Y esa la bailé En la academia De Roxy Lu En el club Lambayeque En el ejército Ahí Ya, ok Entonces yo Yo acompañaba Y van a su clase Pues Siempre Era su chico Yo era su chico Su pupila Su pupila Su pupila Ahora Veo que también Como tú me dices Llegas al Zumba Debido al gimnasio Veo que has Entrenado muchísimos Fierros Pesas Y también Me viene a la mente Dentro de esa historia El Real Club Sí El Real Club Fue mi primera Chamba oficial Esa se la debo A Fernanda Mi primera Chamba oficial De mí Porque normalmente Las chambas que tenía Era de reemplazos De Ivonne Claro Cuando Ivonne No podía Ya yo iba En su reemplazo Y Fernanda Fue la que me consigue Fernanda Serrano Mi ferchis Mi ferchichis Este Fue la que me consigue Mi chamba En el Real Y ahí comienzo A dictar Los martes y jueves A las 6 de la tarde Mira ese El horario que siempre tuviste Después con vosotros A mí era en los máximos Horarios porque no había Mucha gente Ya Ahora Vamos con otra canción Tú me obligaste De Marlon Alves Ah sí Esa canción también Era hermosa Esa también fue En mis épocas Del Real Club Claro Ahora también tienes Ese hombre Que le hemos bailado La de los Barraza Y los cuatro Ese hombre Sí Eso sí fue Del Smart Pit No antes También fue en el Real Fue antes Un poco La línea del tiempo Ahí vamos jugando También veo Que has hecho fogatas En la playa Y en el 2018 Playa Honda Team Zumberos Cásate conmigo Ah con Fernanda Cásate conmigo Cásate conmigo Ah te acuerdas Lo has hecho mucho La verdad 2018 Max Pizollonte Pizomusic Elegante Pizolante Max Pizolante Pizomusic Elegante Donde Estuve viendo Y estuviste bailando Con otros instructores En el escenario Música en vivo Era como un concierto Y la verdad Es que Sí ¿Qué tal la experiencia? Te había encantado Sí Sí Amé La verdad Me llamaron Me dijeron Pia Queremos que estés acá Este Porque Necesitamos instructores Acá en Tarima Que Como queden en la talla Entonces yo fui Y yo dije Yeah Pero dije Yo estaba palteada Porque para ese Masterclass Tú tenías que haber vendido Una cantidad de entradas Para tener tu puesto En el escenario Claro Y a mí me llamaron Y me dijeron Pia Sube a bailar Yo Bueno Si insistes Bueno Y Max Pizolante Para la gente de Zumba Para los instructores De Zumba Es un Es un ícono O sea Es una de las personas Con más Con más presencia Con más presencia Muchas de sus canciones Son exclusivas Para Zumba Él es como que Es un músico Cantautor Para Zumba Exclusivo Para Zumba Mira que tal lujo Que tal lujo eso La verdad Ahora Bueno Se sufre pero se goza Ese fue el tema Y nos vamos A marzo de 2018 Con el mexicano Óscar Moreno El CES Zumba Education Specialist Encargado De De dar training A los instructores Si Él fue Con él fue Mi proskis Me parece Si Si Con Óscar Moreno Si Fue en el Polideportivo De Limatamos En San Borja Ajá Ahí fue Ay no me acuerdo Hola de Pues yo si me acuerdo Si ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ahora Cuando nos Nos enfocamos En ProSkills Es una herramienta Valiosa para los Instructores De Zumba Es una capacitación Que llevará a las clases De manera Increíble Esencia de emprendimiento Excelente Entrenador Líder Y motivador Si ProSkills Es Digamos La capacitación Que sigue después De tu básico Claro Siguiente paso Básico único Bueno Básico uno Es como que Te enseña los ritmos básicos Un poquito a dirigir El warm up Cada ritmo básico Tiene sus pasos básicos Entonces Ese es como que El básico uno Y el ProSkills Ya te enseña un poco más A la integración La como dirigir grupos La señalización Tiene que ver Tiene que ver Con el liderazgo Que es lo que tú conseguiste Exacto En el gimnasio Donde yo he estado No sé si es el nombre Pero tú Lo daste esto Y aparte Mucha empatía Y simpatía Que no todos Lo hacían Y Comenzaste Justo el año 2018 En San Perdón En Pardo En Minaflores Y es ahí Cuando creo que Conoces a Julia Lima Versío Sí Julia me ayudó Mucho 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 Estaba Marielena Y estaba entrando En el lugar de Marielena Sí Linda Marielena Un gran puesto Por Renar Sí Estaba sudando frío Yo Sí Marielena también Las dos Las tres Han dejado huella Tanto Julia Como Marielena Y como tú Las únicas Sí Y a mí me chocó A mí me chocó Cuando entré El Smart De Pardo Este Porque a mí me llamaron Yo había mandado Mi CP A mí Me llamaron Me querían mandar A Villamena Al Trump Yo le dije Que no imposible Porque me queda Muy lejos Y yo estuve acá Acá nomás cerquita En mi casa Por mi casa No me puedo ir Hasta ahí Y volver No puedo Si es Si es en alguna Se de Miraflores Ahí sí puedo Ahí sí Ahí sí pueden requerir De mis servicios Ya Este Ya pues Fue que Marielena Desistió Y ya pues Me llamaron Me entrevistaron Hacia el toque Y ya pues Ahí fue que Tuve que dejar El Real Club Tuve que dejar El Real Y las chicas Están que lloraban Las del Real Y ya pues Tuve que decidir Y ya pues Pasé el Smarty De Pardo Pero a mí me chocó Porque el Smarty De Pardo Estaban acostumbrados Obviamente A una metodología De otra instructora No instructor Había un hombre Me acuerdo En Pardo Era Marielena Antes Marielena Había todo chico Ah Ider Claro Ah no Yo entré en vez de Ider No de Marielena Claro Porque Marielena Estaba en Miraflores En Benavides Y Marielena Se fue después Claro Yo la gocé En Miraflores Sí Tienes razón Yo entré después de Ider Entré en el lugar de Ider Por eso Entré en el lugar Sí me acuerdo de él Sí Carlos Muy bien Ahora Vamos corriendo un poco Porque la verdad Faltan 25 minutos Y tengo Mira la información Que tengo Todo esto Amando Dios mío Ya vamos Voy a tratar de no hablar tanto No pero está bien Porque estás compartiendo Muchas cosas Saludos a Javier Saludos a todos los que Están conectados Disculpen que no Javi Javi conoce a Ider Ah saludos Disculpen si no No se lo hable Porque nunca vamos a acabar Ahora Ese mismo año Llega otra oportunidad Aparte del Smart Fit Ya dije el nombre Perdón Colegio Skinner Ah el Skinner Sí Fue Jessica Jessica Susana Es una de mis alumnos Ella es Alumna slash amiga Este A ella la conocí también En Pardo Le gustó mi didáctica De enseñanza Este Le gustó como yo Dirigía mis clases Le gustaba mucho Y Ella cuando era Directora del Skinner Me llamó Y Para un Para una clase especial Para los chicos Y los profesores Ajá Me llamó a mí Me dijo dos Dos instructoras más Y fue que llamé A Julia Y a Fernanda Y ya pues Este A los chicos Les encantó Sí Sí vi las fotos Lindo lindo Ahora Vamos al año 2018 Los esperamos este domingo En el Parque de María Reiche Saludos Javier Vamos al año 2018 Donde bueno Ya llegas a Smart Fate En Avides María Elena Bueno Bueno se va Y entras tú Que fue un choque Para los que estamos En Costa Mesa Con María Elena Pero felizmente Que pudiste Sobrellevar la situación Fue duro Fue duro Sí me imagino Porque María Elena Es muy querida Por todos Y es bonito Porque Si No es comparación Pero cada una Tiene su estilo Y cada una Está en nuestro corazón Del mismo nivel Entonces Eso es lo Lo genial que existe Dentro de De este ambiente ¿No? Ahora Te iban muy bien En 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 estas clases Tenías Tus Tus Pia Lovers Tus Pia Lovers Y tanta 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 cosa Hacían colas Como en la época De Alan García Imagínate Toda una locura Ahora Vamos Al mes de junio De ese año Llega Jam Session Diseñado para Proporcionar A los miembros Sin Nuevas Nuevas coreografías Que les permitan Adquirir confianza Con los movimientos Específicos Del Zumba Fitness En este caso Se reciben nuevas ideas Coreos Y pautas ¿No? Y ahí también Es cuando llegas De Argentina Magali Cepeda Sí ¿Ya? Dios mío ¿Ok? Sí Creo que Magali Fue mi primera Jam Session Luego vino Jonathan Benoit Un canadiense Él fue mi segunda Jam Session Y con él Y con él hicimos Masterclass Y ahí sí Vendí entradas Vendí entradas A un montón de gente A mis alumnos De las manos Sí, sí, sí Era buena para la venta Ahora Llega El Zumbatón Que es Unión Latinoamericana De Países Hermanos Unidos por Zumba Sí Ahí lo Vino Jonathan Montoya Me acuerdo Vino Jonathan Montoya Sí Vino Jonathan Montoya Vino un montón de instructores De otros países Sí Saludos a Claudia También que hace rata Carlos sabe más de mi vida que yo Ve mi trabajo como periodista Tengo que saber de todo un poco Ahora Me has toqueado Estoy sacando recuerdos Que no me acuerdo Esa es la idea Pía ¿El anillo pa' cuándo? El anillo pa' cuándo Luego de eso Del anillo pa' cuándo Yelow De Meme a Yelow Llega Grand Masterclass A Yelow yo la amo Sí Tú sabes que la conocí ¿No? A Yelow hace años Acá en Lima Ya te cuento después Por el interno Ya Ahora Yo la amé O sea la amé mucho A Yelow Hasta que me enteré Que O sea hasta que me di cuenta Que seguía usando pieles de animales Ah bueno Contra de eso Entonces ahí De la que la amaba Y ahora como que la quiero Ah ya Va bajando un poco Ok Ahora Hay que Qué pena que nunca hicimos Un Super Bowl En la época Del Zumba Pero bueno Ya cuando Regresemos Toda la normalidad Tu clase Presenciales Ahí se puede hacer Vamos a La Casa de la Cultura Grand Masterclass Sí Ahí la Casa de la Cultura No me acuerdo Cual fue mi Grand Masterclass Bueno ahí fue Creo que fue el de Julia Julia fue el que dio a conocer La Casa de la Cultura Sí San Surco ¿No? San Miguel San Miguel No porque vi algo Que también hay en Surco Por eso te estaba preguntando Hay de muchos lugares Ya Vamos a correr Y a Julia dio a conocer Ese lugar Porque desde que Julia La usó Ya todos los Masterclass Eran ahí Qué gracioso Ahí El point Vamos a ir corriendo Un poco pía Porque ya faltan 20 minutos Y se pasa a volar el tiempo Ya ya Vamos con William Flores Pregunta y respondo Pregunta y respondo Te voy mencionando William Flores Ya Pucha William Flores Este También Peruanos que vivían en Suiza Suiza O Suecia No Suecia creo que es Hablando justo de Él también es un capo Capo, capo Capo del urbano Claro Es muy muy bueno Justo hablando de Julia Pues ella hizo un Masterclass Después Viene Está rico De Bad Bunny Y en 2018 Hay unas cosas Que sí tengo que mencionar Que tú lograste Que un bebé Durmiera A través de una clase de Zumba Y no por el aburrimiento Por si acaso Sino por la técnica Porque la mamá Estaba bailando Con el bebé en brazos Y el bebé Pudo descansar ¿Cómo sucedió todo esto? Ella es mi prima Ella es mi prima Y se llama Jacqueline Saludos Vive en Estados Unidos Y yo me acuerdo Que subía mis videos A Instagram Pues en esa subí Una bachata Y Ella Se armó como un cangurito Y ahí puso A Candem Que él es mi sobrinito Mira Lindo Ahí lo ponía Y ahí lo ponía Y se ponía A bailar la bachata Y es como que lo Lo relajaba Lo relajaba Sí Qué buena Sí Me encantó Me encantó Qué bonito La verdad es que no sabía eso Y cuando me enteré Dije Guau Es algo de De locos ¿No? Me iba a quedar para siempre Porque se ha registrado En un video Noviembre de 2018 Certificación Strong By Zumba Sí El Smartfit Sí La verdad fue una bendición Fue una bendición Porque yo me moría Por certificarme en Strong Pero era muy caro Muy muy caro Y La verdad es que el Smartfit Nos cae por sorpresa Como Smartfit tiene convenio Tiene un convenio internacional Con Zumba Con las oficinas De Zumba Entonces Es como una alianza Nos dijeron ¿Quiénes de ustedes Quieren certificarse en Strong? Yo Y al toque pues Yo Aquí mato Aquí mato Yo Y ya pues Nos certificamos Julia Estábamos Anaí Bania Antonella Este ¿Quién más está Del Smartfit? Yajaira creo Ah Yajaira La La que trabajaba En Menabies Ah mira No 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 Ella es la entrenadora Que raro Plasencia Bueno Bueno Después de esto Que es muy importante Para ti Y que gracias a ello Pues hoy en día Está dictando Esta Este taller O este curso Te fuiste a Trujillo Si Ahí me fui a Trujillo Si me acuerdo Porque me convenció Marina y Susan Marina y Susan Me convencieron de ir Literal Me convencieron de ir Este Porque iba a llegar Ronnie De Estados Unidos ¿No? Sí Él está en Estados Unidos Él es un capo Sí Se ha visto Se ha visto He estado viendo Oye Javier ¿Por qué quieres vomitar Javier? ¿A qué tiendes? Ahora mencionó a alguien seguro A ver Ahora Luego también viene Desde Colombia Masterclass De Nata Montoya Eso creo que lo dijiste Sí Hay otro tema musical Interesante La Rosalía La Rosalía Ese fue en Trujillo Ah mira Y te quedas gracias Sí, yo acá En el espacio Mi Rosalía La Rosalía La Rosalía Y ahí en Trujillo En el Master de Ronnie Ya pues bailé La Rosalía Y ahí en Trujillo Me han Me han bautizado Como la Rosalía La Rosalía Qué gracioso La Rosalía Ahora ¿En qué momento Decides decirte Como la Mujer Maravilla? Javier Ahí está Javier Explica Javier Es tu culpa Lo que pasa es que Javier También me sacó De la Smarties Ah, él fue el culpable Y me puse a chambear con él Me puse a chambear con él En shows infantiles Ah, mira Y Javier ya Ponte de cenicienta Ponte la Wonder Woman Ah, te colete todo ¿Qué más me vestiste a Javier? Me vestía así todo chéreo Con este Con escap Sí, sí te vi Parecía vedette Pero bueno Bueno De ahí también he visto Que hiciste un evento Que se llamaba Only for you Que era dedicado Para las mamitas Del hogar Sí, Only for you Es la empresa De Javier Ah, ya Ok Me acuerdo que A Javier lo contrataron Y a mí me tocaba Primero adoptar La clase de Zumba Que era para las mamás Y de ahí venía El show infantil Este Que era con Javi Y ahí ahorita Mi clase de Zumba Todo, ¿no? Y todo Tenía que secarme El sudor Todo que la pesta Había en una Que las pestañas Se me salían ¿Yasmín? Mira, eres Yasmín Sí, me decía Yasmín también Y a Disney Sí, tiene galerino Me decía Yasmín Ay, el Javier Javier hacía Que salga Que florezca Mi mujer dulce Tu Disney interna Mira una chorada En los ensayos En los ensayos Javier me decía Bully Me acuerdo, Javier Ah, no me olvido Qué buena Ahora Vamos Llegamos al Bueno Luego de eso Pues lamentablemente Bueno Viene Evento de Magari Cepeda Pero Digo lamentablemente Porque llegamos al año 2020 Y es cuando Cambia todo Comenzamos con la mala noticia Que te vas a Smartfit Ese me acuerdo Que fue el primer golpe bajo Para el 2020 E hiciste un gran evento La verdad, mira Mira lo que tengo acá Oh ¡Ay! Las pulseras Las pulseras Ahí está Ahí está Ponlas al costado De tu virgencita Ahí ponlas Si se han costado La he sacado para hoy Nada más Bueno Viene el año 2020 Hiciste ese evento Muy bonito Exactamente Digo igual que Claudia Bueno Te ibas a ir Al final no te fuiste Como le decía a mi mamá Justo Me acuerdo de la clase Te ibas Y al final Estás acá Pero igual no te puedo ver Porque estamos todos Encerrados Pero bueno Hay que seguir Luchando en este Proceso de la pandemia Y es cuando ahí Se te ocurre hacer Las clases virtuales Zoom ¿No? Desde la terraza De tu casa Donde estás ahora Que parece un bar ¿No? Por las luces Todo eso Sí Parece el La verdad La que me impulsó A dictar las clases virtuales Fue Fernanda Ah mira Fernanda también Fernanda es la que ahorita Está atrás mío Como Ivonne Se fue Se fue de viaje Fue con su familia Ya está viviendo en Viena En Austria Y la que se quedó A cargo de mí Fue Fernanda A cargo de mí Fue Fernanda Y Fernanda es la que está atrás mío La que me dice Pías esto con tus clases Pías esto Pías 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 Ella es como mi otra mentora Entonces este Yo estaba así de floja No el COVID va a pasar Sí Y vamos a volver Sí Estamos a hacerse nueve meses Pías Tú estás loca Tienes que ponerte a editar clases Que esto va a durar hasta el otro año Dicho y hecho Ya Por ella fue que comencé a editar clases Primero tres veces a la semana Zumba Después la gente me pidió más Claudia me pidió más Este Ya fue todos los días Y luego incorporé Strong Strong Martes y Jueves Y ya se me hizo un pan con mango Y ahora dedico como veinte Sí Así que me pasa a mí con los lives Que tengo mil programas ahora De De Sí, amigo Bien De actores de novelas De músicos Ya No sé ni qué Qué título estoy Ahora Ahora Veo que en agosto Te unes con Ami O Ami En el Stronger Entrenamiento Together ¿No? Sí 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 Con Amy nos juntamos Amy es una capa en el fitness Sabe nutrición Sabe functional Sabe entrenamiento de pesas Sabe zumbatonin Sabe zumba Hace strong Hace full body O sea Es una En el ámbito del fitness Ella es una Una mujer muy muy capacitada Entonces Me contactó Me dijo Pia Hay que juntarnos para el reto Porque el Strong Cada año Hace un reto de seis semanas Que se llama Stronger Together Claro Stronger Together Me dijo Pia Hay que juntarnos Y hacemos el reto Las dos juntas Y lo transmitimos Grupo Peruado Ya Nos contactamos En un fin de semana Ya el toque Nomás se inscribieron Y salió muy muy bueno También visto Que te has unido Con Anthony y Daniel ¿Puede ser? Anthony Ahí estaba Anthony Entró hace un ratito Sí Anthony Este Hizo un masterclass Ahora hace unos días Por su cumpleaños Por su cumpleaños Y por su cumpleaños De De aniversario De Sin Member Y Y lindo también Lindo Todo por Zoom Pero muy lindo Este Tiene Ahora como todo es cibernético Literal Puedes contactarte Con instructores De otros países Es lo mágico La clase sale Mucho más rica Y mucho más divertida Mucho más buena Y su cumpleaños Fue así Contactó a una CES De Guatemala ¿Qué? Ya De Guatemala Instructores de México De Argentina O sea Lindo, lindo Eso está bueno Y también he visto Que estás haciendo Porque hay videos Que estás ya en el parque Con tu mascarilla Con gente ¿Cómo haces ese proceso? ¿Cuál? Bueno, no creo que Con gente Sí, con gente Obvio ¡Ah, ya! Es que uno grabé Con Anthony En el parque Este Se fue de Zumba Y de ahí grabé con Con Gabri Con Nico Con Will En el faro Con mascarilla Fue strong Ajá Fue strong ¿Cómo te sentiste Ahora con las mascarillas Y todo eso en la cara? Horrible 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 No puedes ir comentando Porque es horrible Sí, porque estás tapada Y es uva No puedes respirar Sí Esto Es todo un drama Ahora Vamos a enfocarnos Estos últimos 10 minutos En lo que es El tema del Del proyecto Zumba Fitness Strong Notion ¿No? Inicia de Bueno, Tunisio Fue de instructora De Zumba Y luego aparece La disciplina de Strong ¿No? Pero vamos a hablar Primero ¿Qué es el Zumba? ¿No? Porque la gente dice Zumba, Zumba, Zumba Pero no saben qué es A ver Disciplina deportiva Que se imparte en clases Ejercicios aeróbicos Al ritmo de música latina Como merengue Samba Reguetón Cumbia Salsa Finalidad Perder peso De forma divertida Nace en los noventas Por el colombiano Alberto Pérez Y en el caso De Strong Nation Ay, mi inglés Está hasta las patas Así que no lo digas Strong Nation Es el entrenamiento De alta intensidad Quema calorías Tonifica todo el cuerpo Y tiene relación Con lo que es El pliométrico Que son saltos Y lanzamientos Que De una u otra manera Se conectan Con los músculos Y aplican Lo que es La máxima fuerza Y potencia En menor tiempo posible ¿Se entendió? Espero que sí Un entrenamiento de HIIT Exactamente Trabajas con el peso De tu propio cuerpo Sí Trabajas con la gravedad Y el peso de tu cuerpo Sí Ahora ¿Qué es lo que Tú nos estás ofreciendo En tu curso? A ver La verdad es que Dos disciplinas Muy distintas Porque Zumba Es más Expresión corporal Bailas Te diviertes Liberas estrés Yo incorporo Un poquito más De fitness En clases de Zumba Porque ya Cada instructor Le deriva A su estilo Yo le pongo Un poco más De piernas Este Tengo un estilo Un poco más urbano Sí Dependiendo De mi alumnado Porque tengo Varios grupos Acomodo Mi clase De acuerdo al grupo Te adaptas Ajá Lo adapto Zumba Es Como Muy bien dijiste Carlitos Es una combinación De distintos bailes Distintos ritmos De baile Latinos Como no latinos Ahora Los cuatro ritmos básicos Son Salsa Merengue Cumbia Y reggaeton Esos son tus bases Con eso Siempre tienes que Arrancar tu base De tu clase Zumba Y ya después Le puedes meter Soca Afrobeat Bachata Electropop Electrónica Este Ahorita está sonando Más el afrobeat La afrobeat Jerusalema Jerusalema Yo soy perdida En esa época Del sumerio Ya no sé Qué hay en sumerio Y este Es más baile Es más rítmico Y strong Este Es un entrenamiento Ahí sí es entrenamiento Ahí sí sudas Ahí sí quemas muchísimas calorías Entrenas musculatura Y activas A tu metabolismo Al consumo de grasa A la quema de grasa Es de manera progresiva Eric 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 ama la bachata ¿Cómo estás amigo? Eric ama la bachata Strong Ya es una clase Más estructurada Tiene su calentamiento Y se divide en cuatro cuadrantes Primer cuadrante Que se llama Kick Night Segundo cuadrante Que se llama Fire Up El tercer cuadrante Que se llama Algo de Challenge Ok Challenge Ay Susanita Soplame Susanita ¿Cómo se llama el tercer cuadrante? Este Ah Este Algo de Limits Algo de Limits Algo de Limits Desafía tus límites Desafía tus límites Y el cuarto cuadrante Es on the floor On the floor En el suelo Trabajas en el suelo Entre cada cuadrante Viene una recarga Viene una recarga De 30 segundos 40 segundos Y el nivel del cuadrante Va aumentando El primer cuadrante Es como que Para entrar en ondas Y ir con el calentamiento ¿No? Acommodar el cuerpo Segundo cuadrante Un poquito más Tercer cuadrante Desafía tus límites Es cuando ya no puedes Ni respirar Ni puedes nada Hablar Push your limits Ahí está Push your limits Limits No quimits Dice que Eric se murió Mira Pero veo en vivo ¿Quién? Eric dice que se ha muerto Porque se matriculó en Strong Y se murió Sí, el Eric El Eric dijo Ya, pida Con todo Strong Yo también Yo te acuerdas Que yo me entré a Strong Una vez Y nada que ver Pues conmigo No es lo mío Floorplay Horrible Pero bueno Cada uno sabe Lo que le gusta La idea es que Dependiendo también De quién lo dicte ¿No? Tú definitivamente Transmites muchísimo Y eso Llenas Llenas de energía A la gente Y con ganas De seguir sufriendo En el caso de las piernas ¿No? Ahora Hay que hablar Qué pena que nos quede poco tiempo Sobre los horarios Lunes, miércoles y viernes Tienes Zumba De 7 a 7.50 Y lo que es Strong Tienes de martes y jueves De 8 a 9 de la noche Lo que son los costos ¿Se puede decir Para que la gente sepa? Sí Tres veces por semana Zumba Es 65 Y martes y jueves Es Strong Es 50 Todo por Zoom Son 8 clases Ajá Todo por Zoom Ahora estoy viendo Dictar presencial Pero todavía Lo estoy organizando Estoy viendo Estoy tanteando Sobre todo el lugar Y la hora Porque ayer salí Ayer salí a dictar Clase presencial ¿Cómo te fue? Con unos cuantos alumnos Y la verdad que Pucha Fue algo súper placentero Lo extrañábamos Gritar El Uh-uh ¿Cómo que hacíamos? Uh-uh Cada rato No Claudia No Claudia Claudia fue Claudia Yo te acuerdas que Yo decía Sí, sí, sí Yo la daba Yo la molestaba a Pierre Porque ella estaba bailando Y en momentos de vacío Yo Y la daba Sí, es de carlangas Ay, cómo extraño Mía, mía Ahora Vamos a A ir acabando Este live Yo suelo hacerlo Con frases de las personas A ver No dejemos de bailar Ahora el baile Es un goce Lo que nos mantiene vivos En el alma Y en el espíritu No te acuerdas Que lo dijiste No te acuerdas Yo lo dije Oh, fue un momento De sabiduría Sí, yo también me sorprendí Ahora Lo que me hace feliz Y lograr Olvidar Lo malo Creciendo como sin Los éxitos Que logras Cuando obras bien Y derecho Llegan solitos ¿Eso también dije yo? Sí Todas son solitos Ahora Clase de Zumba Clases de desestrés Yes Eso sí Como es corto Sí Ya Nuevo reto ¿Para qué? El filete es horrible Nuevo reto Nueva disciplina Para aprender Full técnica Full conocimiento Movimientos precisos A entrenar duro Y a poder desarrollar Strong De la mejor manera Y finalmente Si lo puedes soñar Lo puedes lograr Obvio Obvio microbio Bueno Entonces ya saben Chicos Chicas Se pueden matricular Desde ya ¿Para el próximo mes? ¿Para diciembre? Desde ya Desde ya Por favor Números para Para contratos Con Pia O al Instagram Ya saben ahí Las soquean como siempre Bien Bien Por favor ¿Dónde están las Pialovers? Tanto que las veía colas Y colas Y colas Pues Pues tienen que colaborar Con Pia Y La gente estaba harta De los Pialovers A la Pia Lea la agenda de apuntes Por favor Bien Todo lo que Todo Ah Sí Voy a invitarlos Quiero invitarlos a todos Este domingo ¿Dónde está la libreta? ¿Qué libreta? ¿Lo busco solo? Quiero invitarlos a todos Este domingo Que voy a estar En el parque María Rage A las 10 de la mañana ¿Con María Rage? Voy a estar editando Strong María Rage María Rage En el malecón Sí Es presencial Pero va a ser Strong Va a ser Strong Va a ser un punto de encuentro Para que toda la gente Que pase O quiera ir Pueda dejarnos regalitos Porque estamos Estoy apoyando a la ONG Que está Ahora siempre Ella siempre apoya Eso es cierto Ella siempre apoya Estamos apoyando A la ONG de Javier Así que cualquiera Que esté por ahí O quiera ir Dejar regalitos Roja El que tenga El que dice Ahí vamos a recolectar Presencial porfa El que es presencial Así que ya El domingo Te veo ahí acampando En el parque María Rage Al lado de la De la línea de Nazca ¿Ya? Sí Literal Literal Ok Pia Bueno Espero que lo hayas disfrutado Ha sido como un homenaje Hacia tu vida Tu carrera Me has hecho recordar mucho Carlos Pero esa es la idea La idea es recordar Volver a vivir Y agradecerte todo corazón De habernos Dado muchísimo En la época De Smart Feet Yo me desestresaba muchísimo Sabes que yo también Paro a full Bueno yo no tanto Bueno igual si no paro a full Pero antes la pandemia No tenía vida Y era mi único momento Contigo Sí Sí me acuerdo De liberarme un poco De desestresarme Y poder ser feliz ¿No? Como se dice Era nuestro momento feliz Sí Lo extraño muchísimo Veo los videos Y te juro que se me parte el alma Ver eso Pero Ya estoy Estoy seguro que poco a poco Esto va a pasar Y nos vamos a reencontrar Que es la idea Y nos tomamos una foto Antes de que se acuerde esto A ver Sí Sí Tres, dos, uno Una más Tres, dos, uno Muchísimas gracias Pia Esto se lo voy a guardar Y lo vas a ver para siempre A ti amigo Testeazo Te llamo Cuelvo esto y te llamo en un ratito Ya dale dale Cuídense Gracias a todos Y por favor Gracias chicos Apoyen el talento peruano Aprovechen que todavía es acá Así que aprovechen Ok Besitos Cuídense Chau 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 Chau